En el 2019 me fui a hacer el casting, ni la pensé y me fui sola en Colectivo Rosario. Una prueba de 3058 personas, y bueno, entre 3058 yo y una más. Yo llegué en 2019, hice el casting, llegué, a los 15, 20 días me llamaron por teléfono, que se hacía el programa que había quedado, bueno, felicidad plena, que se yo. A los 15 días me vuelven a llamar, que el programa se había suspendido por problemas de producción. Y bueno, y después arrancó la pandemia, todo 2020, bueno, yo ya estaba perdido. Y este año se volvieron a sacar los castings y qué sé yo, y nosotros con mi hermano lo volvimos a hacer, porque es individual, en sí siempre canto con mi hermano, pero como es individual lo volvimos a hacer. Y fue instantáneo, hice el video de mi hermano y al otro día me llamaron, pero claro, no era por el video que bajamos, sino por el 2019 que yo ya había quedado, pero yo pensé que ya estaba perdido, que ya... Así que bueno, esto es así, esto era esperar, esperar y esperar el tiempo de ella y respetar, porque yo, es ni más ni menos que teléfono, es respetar, y siempre yo respetando, nunca preguntando, nunca, por más que esté ansiosa, nunca preguntar. Y bueno, y la regla que ellos me pusieron el primer tiempo es que, la regla de ellos es que no podía bajar nada en redes sociales, ni nada por el tema que ellos nos piden, porque si no, nos descalificaban. No podía decir nada en redes sociales que estaba en el programa, porque me descalificaban automáticamente el programa. Así que bueno, todo eso lo respeté, se respetó, me estuvieron llamando, hay tres productoras que me llaman todos los días, así que es como, es súper, súper linda la... Sí, súper linda porque ellos son, son re buena gente, así que, nada, y bueno, antes de ayer ya vinieron a filmar toda mi familia, todo el día, cocinamos, no sé, no nos filmaron yendo al baño porque no, pero, nada, fue una experiencia que no la viví jamás en mi vida, y con toda mi familia, pero fue re lindo. Y ahora viene lo mejor, es esperar, ya está, ya falta poco. Sí, gracias a Dios, y bueno, mostrar lo que soy, nunca aparentar nada de lo que es. No voy a aparentar algo que no soy, que sea la voluntad de Dios todo lo que tenga que ser, si sí o si no, pero que sea la voluntad de Él, no con mi fuerza porque a veces queremos, queremos, queremos y a veces no se nos da. Yo respeto la voluntad de Dios lo que tiene que ser, si me quedo o si me vengo.